¿Qué es la Universidad del Sagrado Corazón? Bienvenidos a la Universidad del Sagrado Corazón. Nos alegramos mucho de que nos hayas seleccionado como la opción para desarrollarte profesionalmente en nuestro Departamento de Ciencias Naturales. En este momento nos dirigimos a ti para invitarte a que participes de todas las actividades que estamos planificando en lo que hemos llamado el Prep College Week. Posiblemente ya recibiste una invitación de nosotros a través de correo electrónico y de correo regular donde te damos detalles de las actividades que vamos a estar celebrando. No te las pierdas. Es una manera excelente de iniciar tu vida universitaria. Aquí vas a conocer tus profesores, aquí vas a conocer a otros técnicos de laboratorio, vas a conocer a otros compañeros que al igual que tú inician una vida universitaria. Anímate, comparte esto. Recuerda, es desde el 12 al 16 de agosto que iniciamos estas actividades. Vas a recibir otra carta de nosotros y también nuestra universidad te va a estar invitando porque ese primer día del 12 en la mañana vamos a estar compartiendo con otros estudiantes nuevos de otras facultades y conocerás también a la administración de nuestra universidad, su presidente y sus decanos. Esperamos verte y contamos contigo. Gracias. 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 Gracias.